¿Cuál es el problema de los malos olores? El problema de los malos olores que despide esta empresa. Entonces realmente nosotros por eso los invocamos a todos ustedes para que en este momento ya no haya nada más escritos y escritos y escritos. Aquí estamos presentando el que se le enseñó y se le dirigió al presidente municipal y tenemos todos los oficios que hemos mandado y que vamos a mandar al gobierno del estado, al gobernador. Aquí están, miren, estos oficios son de años. Solamente tenemos escritos nada más y ni una solución a este problema. Entonces por este motivo ya estamos cansados y queremos una respuesta ya determinada. Tiene más de 25 años esto. Gobiernos desde Sevillo a la fecha, desde Miguel Alemán a la fecha, desde que estuvo Armando Rotter a la fecha y ninguno ha hecho ni la semana. La empresa se llama Bachoco, es la que despide los malos olores que por las direcciones del viento nos afectan constantemente a nosotros. Cuando les vuelvo a repetir, la colonia Elvira, la nueva, la nueva calzada, las calzadas. Y cuando son los del tour, los momentos que predominan del tour en las tardes, afectan por ejemplo otra vez las colonias que se encuentran acá por las terminales central camionera y esas que están por ahí. Entonces es un problema ya la verdad.